muy buenas tardes bien te habla la aburicua saludos y pasados esperamos que se encuentren bien gracias a fray para este próximo domingo para la cv es mayo 22 al 28 vamos a lo que vamos este domingo vamos a recibir un replante más solos ya está todo posteado en la página de facebook si volvemos rápido en el paso al vídeo que la belleza del trabajo y esté muerta y extendida te devuelven un dólar en el civil límite una vez te devuelven 2.50 con la compra de 1 límite 2 en la vuelta carita vayan con el agua en la rey ella un dólar no metió un centavo está mal con la compra de otra volviendo toda la ley civil está carísimo porque no te devuelven dos y dos por cada uno no ni loco mira lo que está aquí viene un cupón para mismo esto fue lo más que me llamó la atención es puré es aquí este es puré cristo hay un cupón con la compra de 21 free creo que no sé si vino hace unas semanas atrás no sé si todo está vigente me pueden corregir de este vídeo pero miren aquí le pueden dar duro duro como el dinero más duro ok fue lo único que yo dije me llamó la atención nunca usado ese producto compras 30 te devuelven 10 dólares en y si bien productos de verano compras 15 te devuelven 5 límite una vez compras 10 dólares en productos te devuelven 3 dólares en y si vi y los subieron porque están a 1.99 esta semana los jugos que están bebiendo aquí compras 10 productos te devuelven 3 dólares en y si bien límite una vez compras compras 50% había unos chip para que estaban contando las muchachas en un mal de la y sol creo que la voy a dar al spray el spray me gusta miren lo que vino ahí viene un cuponcito de un dólar o un dólar cincuenta o algo así miren de gatito compras uno y uno free esa puerta me tiene mala y extendida voy a ser bip 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 miren el poco aquí gente que yo les estaba diciendo si imprimes el cupón vete a cv2 compras que pueden imprimir con la compra de 22 dólares off compras dos bolsitas con el cupón se salen absolutamente free no me traje esos poscones porque son como medio dulces y a mis nenes no les gustaron o que la máquina roja te va a dar un cupón para el domingo te va a dar un cupón para las white peeps te salen a 99 para el lunes te va a dar un cupón del hands o te salen a 2 por 1 50 más te devuelven 2 en y si vi que no te devuelven nada aquí te devuelven 2 en y si vi aquí no te devuelven nada pero que sale 699 que es martes miércoles te va a dar un cupón para el libia que sale a un dólar jueves te voy a dar uno para estas vitaminas que salen a 479 viernes te van a dar por un en white ex te sale a 449 después de los icb que te da y aquí te sale a 1.29 para sábado alright compras 2 si te devuelven 4 o límites 6 veces no sé si voy a venir cupones para el AMA hace tiempo no lo veo compras uno y uno free compras 2 y 1 y el tercero free en el posteado y analistado que yo puse no vi nada de AMA eso no sé si vaya a ser regional compras 1 y te devuelven 2 dólares en y si vi límite una vez estos productos tienen cupones de 3 dólares en la wall y wall lo acabé de ver ayer cuando fui a la wall man no arranque porque de verdad me llama la atención ese producto pero a la que les interese en vayan y buscanlo aquí te devuelven 3 dólares en y si vi límite dos veces te devuelven 2 límites 2 compras 1 y te devuelven a 2 dólares en y si vi límite una vez por tarjeta compras 2 productos te devuelven 6 límites una vez compras 1 te devuelven 4 compras 2 te devuelven 12 límite no tiene límite aquí of el límite no dice que el límite de 12 dólares por jazón y tarjeta que te devuelven 4 te devuelven 4 aquí compras 2 te devuelven 3 y si vi te devuelven 2 con la big soleil límite 1 por tarjeta más la empuja el cupón de 3 pesitos te sale a 4 29 y si tienes y si vi un cupón de la máquina roja someterlo ahí te devuelven 2 vienen cupones para mí más este domingo te devuelven no te devuelven nada estos yucotes pack los vi en la wall y wall a 2.86 menos el cupón de 2 pesitos te salen a 86 centavos vayas en para wall y wall compras 10 y te devuelven 3 límite 2 aquí compras 1 te devuelven los 50 límite 2 puede ser la pasta o el cepillo dental compras 1 en el free compras 3 te devuelven 5 compras 1 te devuelven 4 límite 2 compras 2 te devuelven 3 límite 2 compras 20 y te devuelven 10 límite 2 hay cupones para esto en chupón 2 con el cupones para el chupón 2 con cupones para el chupón 2 con vayan imprimarlos con tiempo que los quitan ok hay un cupón para esto hay un cupón para esto cupón para esto ok te devuelven 3 te devuelven 2 te devuelven 3 límite 1 límite 1 límite 1 aquí compras 25 y te devuelven 10 límite 1 por tarjeta ok aquí te devuelven 5 límite 3 te devuelven 2 límite 5 te devuelven 2 límite 3 esos productos son caros te devuelven 10 dólares en CV límite 2 no vino muy llamativo este flyer está medio enfermito está bien malito la maquina roja te va a dar un cupón para la soda te sale a 69 centavos compras 15 en productos Maybelline y te devuelven 5 límite 3 compras 15 en productos L'Oreal y te devuelven no te devuelven nada apuérate si te devuelven 5 con la compra de 15 perdón estas paletas yo las vi en la Wallet Wall cuando uno va pagando en la caja al frente tienen unos productos habían unas por 5.75 si usted tiene el cuponcito ese que llegó pagaría Chaveria por el mismo 15 devuelven 5 límite 1 2 y te devuelven 6 y hay un cupón de aplicación más hay cupones mal facturados en el PG 2 y te devuelven 4 límite 1 10 y te devuelven 5 límite 5 veces te devuelven 1 compras y te devuelven 5 límite 2 ok te devuelven 2 límite 1 ok bueno si voy muy rápido denle pausa el video esto es lo que hay para si bien es para esta semana mayo 22 al 28 no se olviden que vamos a recibir un resplón en marzo 6 y voy muy rápido denle pausa el video acuérdense gente que yo trabajo con los que tengo no puedo hacer más de lo que hago tan pronto tenga el Ray y lo tiro al aire para que lo tengan y no se olviden comprar su periódico que llegue llega un resplón en marzo 6 está todo posteado en la página de Facebook esto es todo y cortesía de la abrigua quiero dejarles saber a muchas de ustedes los cupones son por área por región área por región al igual que el valor no tengo nada que ver con el mismo solo simplemente yo posteo y digo lo que hay en la movida gracias a todas por la sintonía video tras video por ver mis videos y por ver esta semana esta semana aquí con la abrigua un saludo se les quiere de gratis nos vemos lindo día